¿Qué es el concepto de Uruguay Natural? ¿Qué es el concepto de Uruguay Natural? Esas calidades diferentes tienen que conocerse. Es muy difícil para un país del tamaño del Uruguay construir una imagen por parte de los consumidores que sea rubro por rubro y por eso tratamos de construir una imagen que simbolice el país. De todos los productos que Uruguay vende al mundo, tal vez el que tiene más facilidad para llegar a la mesa del consumidor en su condición original es el vino. Podemos vender el mejor arroz del mundo, podemos vender la mejor carne del mundo, pero difícilmente llegan esos productos con la marca de origen al plato del consumidor. En cambio cuando una botella de un buen tanat uruguayo está en la mesa de cualquier restaurante del mundo, el Uruguay junto con el vino está llegando en ese envase. Y es por eso que decidimos que el vino tenía que ser el embajador del Uruguay, asociándolo a la venta de carnes y a la venta de lácteos. Esa es la razón por la cual hicimos un acuerdo con el Instituto Nacional de Vitivinicultura para que los vinos que se exportan embotellados, que recordemos todavía son una parte minoritaria de la producción nacional, lleguen al mundo con el logo de Uruguay Natural. Cualquier actividad humana tiene una huella ambiental, una huella en términos de agua, una huella en términos de suelo y una huella en términos de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la estrategia de Uruguay? Demostrar que la emisión por unidad de producto producido es más baja que la de nuestros competidores. Para en el futuro poder vender un producto con una certificación ambiental, en el mundo nadie va a dejar de comer. Tal vez haya algunos consumidores con poder adquisitivo que con una sensibilidad muy fuerte sobre los temas de la atmósfera, prefieran consumir un kilo de arroz o un kilo de queso o un kilo de carne producido de una manera ambientalmente más inocua que la de sus competidores. Esa es la estrategia de Uruguay, certificar procesos, diferenciar productos y reconocer una marca país. En toda esa lógica el logo Uruguay Natural tiene un papel a desempeñar. Uruguay es el único país del mundo que tiene un sistema obligatorio de trazabilidad individual electrónica. Cada una de nuestras casi 12 millones de vacas tiene una caravana en una oreja y un chip electrónico en la otra que nos permite trazarlas. Ese proceso de trazabilidad nos diferencia. Cuando Uruguay vende carne, no vende carne. Vende carne con un valor genético producido básicamente al aire libre, con unas condiciones de bienestar animal reconocidas por todo el mundo, pero además con la capacidad de certificar la procedencia y la trazabilidad de los animales. Es decir, saber dónde nacieron, dónde se criaron, en qué frigoríficos se faenaron y qué protocolos de inocuidad y de proceso industrial tiene esa carne a lo largo de la cadena. En el año 2016 Uruguay va a ser sede del Congreso Mundial de Carnes. En el segundo semestre de este año Uruguay va a ser sede del segundo Congreso Mundial de Investigación Agrícola para el Desarrollo, donde van a venir aproximadamente mil científicos de 15 centros internacionales de investigación y es investigación agrícola para el desarrollo.